Uno de los temas que fue promesa de campaña del presidente Luis Abinader y de todo el movimiento que activó la campaña que llevó el PRM al poder y que llevó a Raquel Peña a la vicepresidencia y a Luis Abinader Corona a la presidencia de la república fue la de que se iban a mejorar las condiciones de los policías y los militares. ¿Cuál es la situación que hay con esto? Señores, usted no le puede pedir, como dice por ahí, peras al olmo. Usted no puede pedir que un policía, que un militar, ganando una miseria, quizás 100, 150, menos de 200 dólares al año para que la comunidad internacional nos entienda. ¿Cómo usted le puede exigir disciplina, ética, honestidad, cumplimiento estricto de la ley? Según el teórico de la psicología estadounidense, Abraham Maslow, señores, lo primero es lo existencial, lo primero es lo básico, lo primario. El ser necesita respirar, el ser humano necesita comer, beber agua, tener sueños, practicar el descanso, el sexo. Hay una serie de cosas que son indispensables al ser humano en lo que es, digamos, la primera etapa de su desarrollo. Después de ahí vienen otras necesidades que van surgiendo a partir de que el ser humano ya tiene lo básico, lo esencial. Pero un policía ganando 150 dólares al mes, ¿cómo puede sobrepasar ese estado, digamos, de resbalar en la miseria, de frenar en el aro, como dice el pueblo? Bueno, pues fue una promesa que cayó muy bien. Miren, en este país los policías y los militares no votan. Muchos países votan los policías y los militares, eso es normal. Pero nosotros, por el temor de la dictadura, dejamos eso así. Los militares no votan, los policías no votan. Entonces no se pueden expresar, no pueden tener un sindicato, no pueden manifestar sus necesidades. Yo oigo a los fiscales que protestan, yo oigo a los jueces que protestan, oigo a los médicos que protestan, oigo a los maestros que protestan, pero los policías no pueden protestar, a pesar de que viven en la miseria. Y es a uno de los sectores del servicio público que más se les exigen. Es como una desgracia. Usted decidió ser policía, entonces usted tiene que someterse ahora a sus circunstancias de vida. Y entonces Abinader, con este discurso humanizante, con este discurso que tocó mucho las fibras de sensibilidad de un pueblo que está deseando ver cambiar muchas cosas, se ganó el favor de los votantes. Pero ahora la promesa está ahí, y ya estamos iniciando un año presupuestario. Ahora comienza el primer presupuesto que le toca administrar al gobierno de Luis Abinader. Y entonces las promesas hay que comenzar a cumplirlas. Promesas incluso de obras públicas. Promesas de obras de salud más allá del COVID-19. Promesas de dar el salto en la educación hacia la calidad educativa. De dar el salto hacia la tecnología, hacia la 5G, hacia la inteligencia artificial y muchas cosas que ahora se ponen en boga. Y sobre todo de ir saliendo de un estadio extremo de pobreza en el que todavía viven muchas familias en este país. Pero bueno, la campaña pasó. El gobierno lo que ha recibido es una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis en el turismo. Una situación financiera muy estricta, una situación fiscal muy estricta. Serían dificultades en todo. Entonces, esto de cumplir promesas en un estado de dificultad no es tan simple. Pero el presidente ha dicho, vamos a comenzar con una parte adelante del aumento de sueldo a los policías. Y ahora le está dando también la buena nueva de que va a mejorar las condiciones en cuanto al servicio de salud. O sea, todos los policías están en SENASA. ¿Pero en cuál SENASA? Porque hay tres, cuatro SENASA. Si usted es del subsidiado, usted no puede ir a una clínica a consumir porque entonces no le va a cubrir nada. El SENASA máximo, o sea, la máxima calidad de servicio que ofrece esa administradora de riesgos de salud es la que está ahora a disposición de más de 29 mil policías y sus parientes, sus familias. Entonces, vamos a ver detalles de este anuncio que ha hecho el gobierno y que lo corrobora el ministro de Interior, lo corrobora el director del Servicio Nacional de Salud y el encargado del SENASA. Hoy firmamos un convenio que tiene la finalidad de incrementar los beneficios, la motivación y dignificar las condiciones de trabajo de los miembros de la Policía Nacional. Hoy acordamos la afiliación gratuita de seguros de salud correspondiente al plan SENASA máximo a favor de todos los miembros activos de la Policía Nacional. Esto va a conllevar que más de 39 mil miembros de nuestra policía pasen a este plan, que es el mejor plan disponible del seguro de SENASA, sin costo adicional para los miembros del cuerpo policial. Y yo les pregunto a los dominicanos, ¿quién necesita más un seguro, el mejor seguro, de todos los funcionarios públicos, de los miembros de la Policía Nacional, que cada día riesgan a subir en las calles? Hoy es un día histórico y sin precedentes para los miembros de nuestra Policía Nacional. A través de un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Interior y Policía, el SENASA y la Policía Nacional, los policías serán beneficiados con el seguro máximo de SENASA, al igual que cualquier otro alto funcionario del Gobierno de la República Dominicana. Todos los miembros del Cuerpo del Orden Público que están afiliados al régimen contributivo de SENASA podrán gozar la cobertura del Plan Complementario SENASA máximo, logrando de esta manera que todos los policías, sin distinción de rango, puedan tener acceso a una cobertura amplia y de calidad a través de SENASA. Es evidente la determinación del señor presidente de dignificar la carrera policial y elevar su calidad de vida en sociedad. Esta conquista constituye un avance sin precedentes para los hombres y mujeres policías que arriesgan sus vidas en cada intervención que se realiza en toda la geografía nacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!